Buen día, apreciados estudiantes, me presento, mi nombre es Joana Duarte, soy la coordinadora del proceso, les voy a presentar a mi equipo de trabajo que está conformado por Yuli Parra, que es nuestra persona de mercadeo, Sebastián Forero, que es la persona de atención y servicio al cliente, y Jorge Rebolledo, que es nuestro apoyo logístico. Les damos la bienvenida a este inicio de semestre y recuerden que estamos para servirles. Gracias.